¡Suscríbete al canal! Si quieren animar a pelear y grabarla a pelear, no duden en contactarme, siempre solicito batalla sobre todo por Twitter, pero me pueden encontrar también en Facebook, como Nipokerus, en cualquiera de los dos lugares. Y tiene un Victini, tiene un Electivire, Salamance, que supongo que Salamance va a ser su Mega, que vamos a estar peleando contra un Uber. Tiene también a Chandelure, que vamos a tener que esquivarlo totalmente para poder sacar a nuestro gran Mega Season. Es un equipo muy rápido, un equipo relativamente rápido, bueno, menos, no tan rápido, un 50-50, a menos de que ese Mamosoin tenga un Choice Scarf. Vamos a salir con Galvantula, no hay duda, vamos a salir con Galvantula para poner nuestro Sticky Web. No veo a nadie que pueda aprender Rapid Spin. Y bajarle la velocidad a ese Bikini y sobre ti, también a ese, y también a ese, a... La evolución de Froki, la con... ¡Ah, no me acuerdo! La evolución de Froki, la evolución de Froki... Frogadier y Greninja. A Greninja le vamos a tener que bajar su velocidad, sí o sí. Sea como sea, sale Mamosoin. Era de esperarse Mamosoin, está bien. Vamos a ver qué tal está su velocidad, nunca va a poder hospediar a Galvantula, estoy... Estoy 95% seguro que no va a poder hospedarnos. Pero vamos a poner nuestro Sticky Web. Vamos a poner nuestro Sticky Web, y sí, somos más rápidos. Somos más rápidos, viene un Earthquake. De seguro que viene un Earthquake ahora, ahora mismo viene un... Ah, no, viene un Stealth Rock. Está bien un Stealth Rock, no podemos salir de aquí con nuestro Vault Switch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es un Pokémon físico, físicamente ofensivo, así es que vamos a salir con nuestro... Ah, Wissing, estoy malo, estoy malo para los nombres de la batalla de hoy, no sé por qué. Vamos a salir con Wissing, que va a poder soportar muy bien cualquier ataque físico que nos dé este Crush. Viene ese... Viene... Venía un Earthquake, de seguro que venía un Earthquake. Que lo evitamos con nuestra Levitación. Y si es que tiene Choice Scarf, ahora mismo se va a ir ese Mamoso en de aquí. Pero no importa, nosotros vamos a... Podemos quemar. Podemos quemar. Pero no me acuerdo de ningún... Pero puede salir a recibir un Flash Fire ese... A recibir un Flash Fire ese Chandler, y no queremos para nada eso. Así es que vamos a ir por un Slotsworn. Porque puede predecir... No viene ese Icicle Crash, hubiéramos quemado. Hubiéramos quemado tanto aquí. Hubiéramos quemado tanto, no nos va a hacer mucho daño, espero. Pero logra el Flinch. Logra el Flinch. Y lo que sí vamos a hacer aquí, sí o sí, vamos a sobrevivir a este ataque. Estoy seguro que vamos a sobrevivir. Vamos a ir por un Will-O-Wisp. ¿Cómo puede haber flinchado? Ese Icicle Crash, no. Nos pone en serio, serios aprietos ahora. Uf. Tiene un segundo Flinch. Tiene un segundo Flinch. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? No podemos quedarnos a soportar otro Icicle Crash. No quiero perder todavía a nuestro... No, podríamos haber hecho tantas cosas con... Con Wisin. Pero nos vamos de aquí. Y quiero mantener este Wisin para el futuro. No sé qué va a pasar luego en esta pelea. Vamos a salir con Middlethick. Que no sé qué tal toma ese Icicle Crash. Resiste el Icicle Crash. Ah, viene un Ice Shark. Viene un Ice Shark. Solamente se quería deshacer de nosotros. Sí o sí, perdón, perdón para eso. No había nada de metal, de verdad. Así es que vamos a ir por un Toxic. Simplemente vamos a ir por un Toxic. Vamos a ir, se va de aquí. Y no sé quién va a salir. No sé quién va a salir. Ah, viene ese Electivire. Sí, Electivire. Se atrapa en el Sticky. Bueno, su velocidad es malísima. Es malísima, pero tiene un ataque físico muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. No sé si predica el cambio. Pero la verdad no tenemos nada que hacer aquí con nuestro amigo Milotic. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salir con Kruko, no le veo otra opción. No quiero perder tampoco mi pared. Después de ese doble flinch de Wheezing. Ese doble flinch. No sé qué ítem está cargando ese. Pero no creo que sea un King's Rock. No creo. Viene esa intimidación. Lo cual va prácticamente destruir a este Pokémon. Va a destruir a este Pokémon. Pierde su velocidad, que ya es muy, muy lento. Y aparte de eso, pierde... Pierde su... Pierde la mitad de su ataque. Es pésimo para este Pokémon. Se tiene que ir, Raiden. Yo creo que se va a ir. Sufre una intimidación. Está peleando contra un Pokémon resistente. Que le puede golpear súper efectivamente. Y posiblemente salga Greninja. Posiblemente venga Greninja. Vamos a golpear con un Iron Tail. Espero que no se quede Raiden. Raiden se va. Si Raiden se va, tiene que venir Greninja ahora. No veo Salamans. Dios, no. Hubiéramos golpeado con un Stone Edge. Hubiera sido otra historia totalmente diferente. Pero bueno, pierde su defensa. ¿Con qué nos quiere golpear Salamans? ¿Por qué salió Salamans? ¿Algún ataque de agua? ¿Algún ataque a Hada? Ah, Hyper Voice. Ahora hay tantos Salamans con Hyper Voice. No sé si vamos a ser más rápidos. ¿Quién resiste el Hyper Voice muy, muy bien? Es Seasore. Ah, hubiéramos ido por un Stone Edge. Hubiéramos ido por un Stone Edge. Lo cómodo hacer es volver a salir aquí con Milotic. Porque si es que sale ese Hyper Voice, lo vamos a tomar bien. No tan bien, porque Hyper Voice es un ataque muy fuerte. Pero. Vamos a poder atacar con un Ice Beam. Tiene que venir un Hyper Voice ahora. No sé qué más. Tiene la mega evolución. Este Salamans va a ser muy rápido. Un Pokémon muy rápido. Ay, espero que podamos soportar dos Hyper Voice. Ah, no viene un Return. Uf. Era obvio, era 1-2-3. ¿Qué tenemos ahora para golpear a Salamans? Este tipo Dragón. Galvántulo. Tenemos que salir con Galvántulo. Y eso es lo suyo. Perdimos ya nuestra pared. Nuestra segunda pared está prácticamente abajo. Está prácticamente abajo. No, no, no. Las piedras, las piedras, las piedras. Vamos a ir ahora por un Bolt Switch. No nos queda más que ir por un Bolt Switch. Bien, y somos más rápidos que ese Salamans. Bien. No le hacemos nada. No le hacemos nada de daño. Nada, nada. Tiene que venir otro Return. Creo que Crocodile puede ser más rápido que él. Creo que Crocodile puede ser más rápido que él. Tal vez tengamos que sacrificar aquí a Yanmega. Tal vez Yanmega tenga que irse ahora mismo. Por ese Return. Ese Return tiene que ser buen Hickeo. O podemos salir con... O sacrificar ya de lleno a nuestra segunda pared. A nuestro... Sacrificar totalmente ya a nuestro Wisi. Que está prácticamente afuera de esta pelea ya. Pero perderíamos nuestras dos paredes. Qué duro. Qué dura decisión. La verdad no tengo idea aquí. El tiempo se nos va acabando. El tiempo se nos va acabando. Entonces vamos a salir con... Vamos a salir con Wisi. Tenemos que salir con Wisi. No quiero sacrificar a un Pokémon totalmente sano. Con Wanky Keo. Es totalmente vehículo. Y viene un Espeg. Excelente. Haber salido con Wisi. Bueno. No fue excelente. La verdad. Hubiéramos salido con... Hubiéramos salido con Yanmega. Vamos a intentar ir por un... Wheel of Wisp. Obvio que no. Obvio que no va a servir de nada este Wheel of Wisp. Tiene su segundo Return. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno. Ahora podemos salir en paz con nuestro Crocodile. Y encestar un Stone Edge. Que si no encestamos ese Stone Edge. Que si no encestamos ese Stone Edge. Va a ser... Ah, pero bien. Le tenemos la intimidación. Siempre me olvido de la intimidación. Algo tan básico. Tan, tan importante. Vamos a ir por este Stone Edge. Porque no sé que pueda resistir este Stone Edge. Bien. Nos vamos a encerrar en él. Nos vamos a encerrar en Stone Edge. Que buena defensa especial. Este Salamence. El Volt Switch. Bueno. No es fuerte. No es un ataque fuerte. Y... No sé. No sé la verdad que decirle. Salamence. No tengo nada de experiencia peleando contra Mega Salamence. Porque obviamente este es... Este es Smogon. Salamence está prohibido desde hace tiempo. Pero bueno. Por lo menos ya lo derrotamos. Ya lo derrotamos. Viene Raiden de nuevo. Viene Raiden. Se atrapa en el Sticky Web. ¿Qué vamos a hacer con este Raiden? Ya no podemos utilizar. Revelamos ya que tenemos el... Que estamos con Trades of Scarf. Fuimos más rápidos. Además. Así que vamos a ir por otro Stone Edge. Para ver cuánto daño causamos. Puede haber sido una pésima idea. Brick Break. Cuatro veces de vida. Brick Break. Chao Crocodile. Adiós Crocodile. Muchas gracias. Por tu esfuerzo. Tu dedicación. Lo que vamos a hacer ahora es solamente salir con nuestro... Jan Mega. Vamos a salir con Jan Mega para poder... Resistar. Utilizar Protect. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Toda la vida las piedras. Vamos a ir por Protect. Esperando que aquí caiga este Raiden. Por el Toxic. Por el Toxic. Esta pelea va a ser corta. Es otro Brick Break. Uh. Va a caer o no. No. No cayó. Pero vamos a ser más rápidos que él. Tenemos que ser más rápidos que él. Así es que lo vamos a terminar con un Air Slash. Vamos a terminar esto con un Air Slash. Que me parece que golpea el 100% de las veces. No podemos perder. Bueno. Por lo menos esta vez golpeó. No sé cuál es la accuracy del Air Slash. Pero nos decimos el tercer Pokémon. Y esto va quedando en 3 contra 3. Tenemos a 2 Pokémon totalmente... Sanos. Creo. Creo que tenemos 2 Pokémon totalmente sanos. Mucha gente me ha recomendado traer al Jan Mega con Choice Specs. Para subir su ataque especial. Pero la verdad no sé. La verdad no sé. Queda Victini. No es 4 contra 3. Queda Victini y también queda... No podemos salir con nuestro Mega para nada. Para nada podemos salir con nuestro Mega. Vamos a intentar el Flinch. Vamos a intentar el Flinch por lo menos dos veces. Ah, por favor. Que logremos un Flinch. Bien. Es un 2-Hit Keo porque fue crítico. Perdemos por el Life Force. Flinch, 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 Flinch. Viene el Flinch para nosotros. Bien. Perfecto. Fue crítico obviamente. Vamos a ir por un Protect para ver con qué es con lo que nos quiere golpear. Para solo saber qué es lo que se viene ahora. Searing Shot. Searing Shot. No me esperaba, no me esperaba un Searing Shot. Vamos a ir por otro Air Slash. Tal vez... Tentamos la suerte. Tentamos un poco la suerte para buscar un... Otro Flinch, por favor. Otro Flinch, otro Flinch. Omega... La vida de Omega se va acabando. Y Victini logramos. El segundo Flinch. Le devolvemos esos dos Flinch. La vida siempre te devuelve lo que te quita. La vida te devuelve siempre, siempre lo que te quita. No creo que vaya a cambiar. No creo que vaya a cambiar. Vamos a ir por otro Air Slash. Para terminar este Victini. Pero Victini se va. Victini se va ahora mismo. Y va a salir Mamoswine. Uf, Mamoswine. Se atrapa en el Sticky Web. ¿Qué tenemos contra Mamoswine ahora? ¿Qué tenemos contra Mamoswine? Ni siquiera me acuerdo que... Uf. Perfecto. Es un 2-Hit-K-O. Es un 2-Hit-K-O. Ese Mamoswine también va a caer Yanmega. El Pokémon del día. El Pokémon del día va a acabar con este Mamoswine en 2-Hits. No, el Aisha. Obviamente el Aisha. Tiene que venir aquí en proté. Pero bueno. Yanmega. Muchas gracias Yanmega. Impresionante. Impresionante Pokémon. No tenemos mucho que hacer ahora. Les voy a ser sincero. No tenemos mucho que hacer ahora. Mamoswine. Galvantula se va a hacer daño por las piedras otra vez. Se va a volver a hacer daño por las piedras. Este tipo todavía tiene a 4 Pokémon de su lado. El Energy Ball lo va a golpear normalmente. No sé qué tanto. Pero prefiero ir por el Bug Boss. Prefiero ir por el Bug Boss porque tiene Staff. Que también lo va a dañar normalmente me parece o no. O es débil. O no es efectivo. Aquí va a caer Galvantula. Y nuestro Mega Season no tiene nada que hacer contra un equipo de 2 Pokémon de fuego. La verdad. La verdad no tiene nada que hacer contra 2 Pokémon de tipo de fuego. Vamos a ir por el Bug Boss. Vamos a ir por el Bug Boss. Espero que no sea un error impresionantemente grande. Bien. El Bug Boss termina con ese Mamoswine. El Bug Boss termina con ese Mamoswine. Y ahora tiene que salir. Ojalá que salga Chandelure. Quisiera por favor que se equivoque y que salga Chandelure. No. No importa quién salga la verdad ahora. No importa quién va a salir. Va a salir Bikini. Que se atrapa en el Sticky Web también. Ah. Tiene Greninja todavía. Tiene Greninja. Tiene Greninja. Este Bikini tiene que caer ahora mismo. Ahora mismo tiene que caer. Este Bikini. A menos de que tenga. No creo. No creo que tenga ninguno de prioridad. Vamos a ir por otro Bug Boss. Y esto se va quedando un 2 a 2. Si es que decide. Greninja es débil. Greninja es débil. Va a perder velocidad. Así es que espero que salga Chandelure. Espero que ahora salga Chandelure. Y los bichos se van llevando la corona el día de hoy. Bien. Viene ese Chandelure. Que va a perder velocidad. Ahora el Sticky Web. Yo sé que somos débiles. Porque somos tipo bicho. Tenemos que ir por el Bot Switch. Tal vez sea la peor idea. Del universo. Tiro ahora por un Bolt Switch. Pero el Burt Boss es débil. El Energy Bolt es débil. Vamos a ir por el Bolt Switch. Vamos a ir por el Bolt Switch. Aunque es el error más grande del mundo. El error más grande del mundo. Porque vamos a sacrificar prácticamente nuestro Mega Seasaur. Bien. Pero es un 2-Hiteo también. Este Bolt Switch es un 2-Hiteo. Uf. Vamos a salir con Mega Seasaur. No hay nada más que podamos hacer. Va a caer ahora mismo. Va a caer. Este mismo instante Mega Seasaur va a caer. Pero 2 Bot Switch tal vez termina en esta pelea. Chandelure viene un Flamethrower que lo va a atinar. Así es que sacrificamos a nuestro Mega. Impresionante. Impresionante haber tenido que sacrificar a Mega Seasaur. No nos sirvió para nada. En esta... Es la segunda pelea que tenemos con este equipo. Que grabo con este equipo. Y Mega Seasaur va cayendo por el fuego dos veces. Es que los ataques de fuego son tan comunes. Pero Galvantula va a terminar con este Chandelure. Tiene tan poco HP Galvantula. Tan, tan poco HP. Va a terminar con este Chandelure sí o sí. Y después tiene que salir el Ninja que va a perder velocidad. Y espero que el Bolt Switch sea 1-Hiteo. Ay, bien, bien. Que pelea mis amigos. Que pelea. Ya en Mega hizo un gran trabajo. Y ahora... Y ahora... Que bien que pierde. Que bien que pierde velocidad de este Greninja aquí. Es tipo agua, ¿verdad? Tiene que conservar el tipo agua de entrada. No puede ser ningún otro tipo. Galvantula. Galvantula y Yan Mega se van llevando todo el premio de esta pelea. Tiene el Bolt Switch que va a atacar primero. Sí o sí. Y si no es 1-Hiteo vamos a perder. Simplemente así vamos a perder si no es 1-Hiteo. ¡No! Se queda con 1 de HP. Se queda con 1 de HP. Pero también cae por el Eyeball. De todas maneras perdimos esta pelea. Ay, estuvo increíble. Estuvo increíble. Perdemos con Nate. Con 1-HP ese Greninja sobrevive el golpe. No puedo creer. Impresionante. Impresionante pelea mis amigos Pokémonáticos. No espero. No puedo esperar más para que la miren. Está increíble. Increíble. Posiblemente la mejor pelea del canal hasta ahora. Me gustó mucho. Me gustó mucho. La voy a grabar siempre. Toda la vida la voy a volver a ver. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Y les voy a repetir. Recuerden que siempre estoy dispuesto a pelear con ustedes. Si ustedes quieren. Retenme por Twitter o por Facebook. Voy a estar siempre con las puertas abiertas. Yo soy Nipoqueros. Mis amigos Pokémonáticos. Me despido. Hasta la próxima. Chao.